Y la asesora de Cultura Departamental dio el brazo a torcer luego del plantón realizado. Ahora tendrá más en cuenta a los artistas de Arauca. Luego del plantón en contra de la asesora de Cultura Departamental, Marisol Padilla, se reunió con los protestantes. De verdad es muy satisfactorio a través de la juventud que se está por fin pronunciándose en pro de nuestra cultura llanera. Esto nos hace salir adelante, salir a despejar todas las dudas que hay en nuestra cultura, debido a que son los muchachos los que están tomando la rienda prácticamente para defender nuestro folclor, defender nuestras identidades culturales, nuestros espacios, nuestras oportunidades, nuestro trabajo que es cada día estar promoviendo y difundiendo nuestro folclor llanero. El artista Dumas Ortiz dijo que ese plantón se realiza por motivo de un joven araucano que quiere el bien para la cultura araucana. Esta vez por motivo de un muchacho que se ha hecho el pronunciamiento de invitar a toda la colectividad, a todas las comunidades, a todos los que nos vemos involucrados en lo que es la parte del folclor llanero. Hemos venido y hemos asistido a una reunión, a un plantón que se hizo acá en la Casa Departamental de la Cultura para despejar un poco de dudas que se están viniendo ejecutando por parte de la oficina asesora donde no se le ha prestado el apoyo a algunos folcloristas, donde no se le ha dado la oportunidad a los espacios, donde no se ha discriminado un poco el folclor llanero, donde esos espacios se han perdido a través de que la entidad no nos presta el valor que nosotros merecemos. La asesora de Cultura Departamental y los artistas conforman una mesa técnica. En conclusión se ha quedado para que se maneje una mesa técnica o un equipo de trabajo conformado por José Manuel Ramírez, la representante de Azafol y la asesora del departamento. De ellos dependerá la organización de los artistas que van a estar el día del llanero actuando ese día y toda su organización. De ellos depende que se haga un trabajo unánime, socializado, para que todo el mundo quede conforme a un trabajo hecho y realizado para ese día 25 de julio. Desde ahora en adelante se hará coordinación con los folcloristas. Exactamente, de aquí en adelante todo va a ser realizado en medio de socialización para que esto sea acorde, sea claro, sea transparente, sea algo que se haga de una manera que todo el mundo quede satisfecho, que todo el mundo tenga oportunidad, que se cubran estos espacios con los que se ha perdido y lógicamente el ganancioso sea el folclor llanero que nos identifica a través de todo lo que es nuestra raza llanera. Al fin, la asesora de Cultura Departamental de Arauca entendió que la cultura se maneja con todos los artistas. Cultura Departamental de Arauca